360 del Maverick, punto más alto del Roraima podrán apreciar, no es el mejor día para las vistas pero bueno, el mejor día es positivo de las cosas ahí está lo que llaman el abismo y para aquí abajo estaría la gran sabana y el camino que hicimos pero obviamente si lo vamos a ver es un gobernador si llegaría un ratito, la vez que es posible saco fotos disfruten las nubes